Al que está sentado en el trono blanco A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el lor Al que vive y reina Que venció la muerte Él es el motivo de mi canción Sublime razón de mi adoración A él es que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el rayo sol Porque es digno de recibir toda la gloria A él es que entrego mi canción Sublime razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Dueño de mi corazón Al que está sentado en el trono blanco A él sea la gloria y el honor A él sea el imperio y el lor Al que vive y reina Que venció la muerte Él es el motivo de mi canción Sublime razón de mi adoración Sublime razón de mi adoración A él es que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el rayo sol Porque es digno de recibir toda la gloria Al que está sentado en el trono blanco A él es que entrego mi canción Sublime razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Dueño de mi adoración Dueño de mi corazón A él es que rindo mi voz Y doblo mis rodillas ante el rayo sol Porque es digno de recibir toda la gloria A él es que entrego mi canción Sublime razón de mi adoración Mi único motivo Mi melodía Cada día Dueño de mi corazón Y doblo mis rodillas ante el rayo sol Y doblo mis rodillas ante el rayo sol Y doblo mis rodillas ante el rayo sol